Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida del torneo de candidatos y esta es una de las más interesantes que pasaron es entre Alireza Firousa y Ramesh Babu Pragnananda en la ronda número 1 Alireza tiene las piezas blancas y Prag tiene las negras en pieza muy rápidamente con la apertura Ruy López, la defensa Morphy todo esto es teoría, voy a ir un poquito rápido B5 como es temático y el alfil retrocede por parte de Alireza D5 por parte de Prag para mantener defendido al caballo en dado caso de que venga la torre a presionar se genera el intercambio y ahora el peón de D5 está amenazado con dos piezas Prag tiene que hacer algo y lo que hace es defenderlo con el alfil todo esto es teoría, lo que hace aquí Alireza es C3, la idea es darle una casilla al alfil porque si en algún momento Prag viene por ese alfil no quede encerrado y al mismo tiempo presiona ese molesto caballo de E4 de Prag E7 para enrocarse, C2 para presionar al caballo y aquí Prag empieza a presionar y aquí podemos darnos cuenta del problema del alfil que no puede neutralizar la clavada de Prag vamos a ver qué es lo que pasa en la partida Alireza dice ok, no pasa nada, quieres tomarme el caballo qué valiente movimiento, quieres tomarme el caballo, tómamelo no me importa que me destruyas el enroque sin miedo al éxito y aquí Prag seguramente lo pensó durante bastante tiempo y dijo no, no voy a precipitarme, voy a quitar el caballo porque me estaban amenazando con perder un peón así que no, no pasa nada y ahora le permite a Alireza defender su caballo con su otro caballo así que ya no hay temas de que le destrocen el enroque y empieza a maniobrar Prag, maniobra el caballo y bloquea el peón para que no avance todo está completamente controlado y aquí hay un movimiento muy profundo muy valiente por parte de Alireza me encanta que haya un jugador así que no le tenga miedo a nada y este movimiento en primera vista podemos pensar que es raro pero no es raro la idea es muy clara la idea es, quieres tomarme el caballo tómamelo, te voy a meter la torre hasta la garganta con la columna G y eso es lo que va a pasar en la partida aquí Prag dice ok me la voy a llevar con calma voy a mantener las cosas calmadas obviamente no me voy a enrocar voy a ver qué es lo que hace este chico y obviamente el caballo de Alireza se va a B3 y obviamente deja indefenso al caballo diciéndole tómalo y eso es lo que pasa en la partida toma el caballo y obviamente la columna queda abierta ¿a cambio de qué? a cambio de tener una estructura completamente débil Pragnananda aquí lo que hace es la jugada correcta que es alfil G5 esta es la única jugada que hay que hacer y que iguala la posición porque si aquí Pragnananda se le ocurre enrocarse sería un gravísimo error ¿por qué? porque este peón va a avanzar y ese peón no puedes permitir que avance porque va a seguir avanzando vas a tener dos peones móviles la pareja de alfiles la torre entrando y vas a pasar un infierno obviamente todo esto lo vio Alireza y no pasó en la partida Prag encontró la mejor jugada que es evitar que ese peón avance ofrecer el intercambio de alfiles Alireza dice ok voy a empezar a tocar al alfil se genera el intercambio de alfiles y Prag se mete con la dama y es una posición complicada porque parece que en cualquier momento Prag se puede quedar con el rey en el centro se puede enrocar y van a lanzarle una avalancha de peones a Alireza vamos a ver cómo se defiende y empieza a presionar no permite no permite que la dama permanezca en esa casilla permitir hacer algún otro tipo de movimiento pasivo simplemente el caballo de Alireza va a entrar en la posición y te va a destrozar obviamente tienes que ser muy preciso en esta posición la dama se va y ahora presionan el peón de E5 ese peón está atacado por dos piezas solamente está defendido por la dama tiene que hacer algo Alireza Alireza dice ok lo defiendo con el caballo se enroca Prag sin miedo yo sinceramente pensé que el rey se iba a quedar en el centro o pensé que se iba a enrocar en largo yo dije por algún momento le va a lanzar se va a lanzar el ataque pero no con calma dice no sólido y ahora Alireza dice ok dama E2 la idea es pasar la torre por detrás G1 y empezar a presionar al rey de Prag y aquí Prag dice ok F5 a ver qué es lo que haces con esa torre obviamente esa torre tiene una función muy importante esa torre está defendiendo que la dama esté cómoda ahí y de cierta manera apoya el único contrajuego que parece que puede haber y el detalle es que aquí Alireza puede capturar al paso y eso es lo que hace la idea es complicar la posición al mismo tiempo que come al paso el caballo queda indefenso está indefenso por eso tiene que tomar con la torre Prag para mantener defendido el caballo y ahora lo que hace fíjense qué movimiento tan interesante hace Alireza F4 es un movimiento preventivo la idea es que ese caballo no venga porque si ese caballo entra en la posición simplemente te va a destrozar la torre queda defendida con la dama y aquí hay temas aquí hay varios temas importantes a muchas personas podremos darnos cuenta que el tema de el sacrificio del torre en algunas posiciones puede ser posible en esta posición en especial no ¿por qué? porque si se sacrifica la torre se captura con el caballo y el caballo defiende a la dama o sea que en esta posición específico no es posible el sacrificio pero ya hay temas que se están planteando Prag dice a mí no me vengas con sacrificios simplemente defiendo ataco amenazo ojalá que maten un movimiento a la iglesia defiende con F3 con la dama y viene Prag trae la otra torre F4 empieza a presionar a la iglesia hace un movimiento la verdad este movimiento no lo tengo bien claro no entiendo por qué de este movimiento supongo que lo que quiere hacer es despejar la columna para que la torre entre en esa posición y la dama siempre se mantenga defendiendo Prag mete la torre en la sexta fila Alireza presiona el caballo que de momento está muy bien defendido regresa con la dama Prag no quiere dejarle ninguna posibilidad de contrajuego y quiere que la dama en todo momento esté disponible para defender quiere que las torres se encarguen de atacar y que la dama esté ahí en cualquier momento disponible bien centralizada Alireza dice ok te voy a triplicar las piezas aquí a ver qué es lo que haces y Prag dice ok te voy a pasar la torre por detrás y te voy a empezar a presionar a ver qué es lo que haces me encanta es una partida muy violenta por parte de ambos bandos Alireza dice ok ya estuvo bueno por aquí te voy a buscar alguna clase de contrajuego por el otro lado Prag simple y sencillamente lo ignora dice a mí no me importan esos peones yo voy por tu rey defiende Alireza con la torre y ahora Prag ataca a la dama de Alireza y aquí es donde ya vamos a culminar con la partida porque se empieza a poner complicada la posición la dama a cualquiera de nosotros se nos puede ocurrir colocarla en F2 para mantener defendidos ambos puntos mantener el peón defendido mantener el peón de H defendido pero esto no lo quiso hacer Alireza porque permitir que la dama quede aquí iba a venir muy seguramente un sacrificio de dos torres a cambio de la dama y un peón y en esta posición con los caballos con el rey completamente sin enroque iba a ser cuestión de tiempo para que Pragnananda ganara la partida muy seguramente obviamente no le gustaba Alireza el hecho de quedar con el rey así sin dama entonces lo que hace es en lugar de venir a F2 lo que hace es venir a E1 que parece que es un error porque porque se deja un peón y eso es lo que pasa en la partida para que Nanda dice bueno pues un peón es un peón lo tomo y aquí es donde empieza toda la imaginación de Alireza empieza a complicar la partida parece que Prag está muy sólido parece que no hay ninguna clase de contrajuego parece que lo tiene completamente dominado pero vaya que encuentra un recurso el movimiento es caballo C5 es una jugada brillante y el detalle es que presiona este caballo y ese caballo no se puede mover porque la columna E y la octava fila está débil que quiere decir que por ejemplo si en esta posición se le ocurriría a Prag tomar el caballo entra la torre y te tienes que cubrir con la dama y pierdes simplemente la partida obviamente que otra opción hay otra opción hay la mejor opción en esta posición era simplemente retroceder con el caballo y mantener todo defendido esta era la mejor jugada no le encuentra Prag lo que hace es lanzarse al ataque sin miedo se mete con la dama toca la torre de Alireza y Alireza le pone un truco el truco es este Alireza toma el caballo Prag toma la torre parece que Alireza está perdiendo la calidad o perdió la calidad pero a cambio de que y mete este salto y le quita la única casilla de escape al rey y le está amenazando Jaquemate y no parece claro cómo se puede defender la entrada de la torre con Jaquemate y este es un buen momento para pausar el video y tratar de encontrar cuál es la jugada la única jugada que mantiene el juego abierto o el juego todavía sin perder la jugada es caballo E5 es un movimiento muy bonito el detalle es que ese movimiento parece tonto y parece inútil pero lo único que hace es ganar tiempos ¿para qué? para obstruir es como una 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 pieza que obstruye y que gana tiempos y eso es lo que va a pasar obviamente simple y sencillamente al ir esa toma al caballo y nuevamente está amenazando Jaquemate pero esto le permite a parar un último recurso el último recurso es sacrificio de torre no se puede rechazar obviamente el rey no tiene otro movimiento a donde mover tiene que tomar es obligado y una vez que lo toma aquí entra en una secuencia de un jaque perpetuo jaque repiten en tres ocasiones y simple y sencillamente se dan las tablas me parece una partida muy bonita de las cuatro partidas que se jugaron en la primera ronda en la sección de los hombres esta fue la más entretenida las otras también quedaron en tablas pero creo que esta es la que más me gustó les voy a dejar dos cosas como siempre una oferta el 50% de descuento en mi curso ganan ajedrez con la siciliana clásica les voy a dejar aquí la clase gratis para que le den un vistazo y pues les voy a dejar unas fotografías del evento de los participantes de cómo iban vestidos me parece muy interesante la chaqueta que traía Lireza en una de las presentaciones en la ceremonia de apertura todos iban muy elegantes y él con una chaqueta muy juvenil y creo que se vale él tiene 20 años creo que se dedica un poquito a la moda por pasatiempo así que pues que bien que buen estilo obviamente en la partida pues ya fue con un traje verde me parece muy original por parte de Lireza pero bueno espero que sigan viendo las partidas y los videos que voy a seguir subiendo de este torneo de candidatos espero que les gusten espero que los apoyen y pues nada nos vemos en el siguiente chao chau 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 me